Hoy hemos vuelto al taller y un amigo me ha pedido que le construya un banco multiusos móvil que pueda utilizar para algunos proyectos de madera, jardinería, barbacoa y un par de proyectos de pasatiempos al aire libre. Después de cortar todo a medida, lije todas las piezas antes de empezar a taladrar agujeros. Para esta construcción, ya que estamos trabajando principalmente con madera de construcción más gruesa, voy a utilizar la plantilla de taladro de bolsillo XL de Craig. Esta plantilla tiene ajustes para materiales de 2x4, además de ofrecer tornillos XL más grandes para trabajar con materiales más grandes. También debo señalar que la plantilla XL hace que las uniones de agujeros sean dos veces más fuertes que una unión de agujeros estándar, así que me siento muy bien acerca de la fuerza y la integridad de esta construcción. Una vez que tenemos todos los agujeros de bolsillo perforados, es el momento para el montaje. Estoy usando un poco de pegamento para madera para mayor poder de sujeción, pero como siempre con agujeros de bolsillo, que es opcional. A continuación, colocaré un estante y luego la tapa. Para el marco que rodea la encimera, estoy usando unos listones de 1x2 que acabo de encolar y clavar en su sitio. Finalmente, una última pasada de lijado y un acabado de poliuretano. Creo que mi amigo va a disfrutar trabajando en esta cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!